Muy buenas noches, queridos estudiantes de tercer grado. Vamos a proceder a hacer el solucionario de la tarea cuyo tema es adición de números naturales. Perfecto. Empezamos entonces. Mucha atención, queridos estudiantes, que vamos a hacer la resolución a esa tarea. Muy bien. Aquí tenemos sumatorias. A ver, vamos a ir sumando. 8 más 2 es 10, llevando 1. Perfecto. 6 más 7, 13 más 1 es 14. Perfecto. Y nuevamente llevo 1. 5 más 4, 9 más 1, 10, llevando 1. Y esta suma sería 6, 7, 8 más 1, 9. Y esa vendría a ser la respuesta a este ejercicio. Muy bien. Pasamos al ejercicio número 2. De la misma manera, también es una suma. 9 más 5 es 14. Uy, natito. 4 se ha salido del 4. Ya. 14 llevo 1. 7 más 3, 10, más 1 que llevaba 11. Nuevamente llevo 1. 9 más 2, 11. Y 1 que llevaba 12. Y nuevamente llevo 1. 4 más 2, 6, más 1, 7. Y esa es la respuesta de la pregunta 1 y de la pregunta 2. Muy bien. Continuamos con la pregunta 3 y la pregunta 4. Perfecto. A ver. En la pregunta 3, en este caso, son 3 sumandos. Vamos a trabajar. Ok. Aquí. 5 más 4 es 9. Más 2, 11. Correcto. Y aquí llevamos 1. Perfecto. 7 más 7, 14. Y 1 que llevaba 15. Ahora nuevamente llevamos 1. Perfecto. 9 más 2, 11. Y 1 que llevaba 12. Correcto. Ahora llevo 1. Perfecto. Ahora 7 más 3, 10. Más 2, 12. Y 1 que llevaba 13. Ahora llevamos nuevamente 1. 4 más 2, 6. Más 1, 7. Y 1 que llevaba 8. Y esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Pasamos a la sumatoria del ejercicio 8. Perdón, 4. Vamos acá. 9, 7 más 2, 9. Y 9 más 9, 18. Entonces aquí llevamos 1. Perfecto. 9 más 4, 13. Y 1 que llevaba 14. Ahora llevamos 1. Perfecto. Excelente. Continuamos. A ver. 2 más 2, 4. Y 1 que llevaba 5. Excelente. Aquí ya no llevo nada, por si acaso. 8 más 2, 10. Más 3, 13. Ahora llevamos 1. No. 4 más 3, 7. Más 1, 8. Y 1 que llevaba 9. Entonces la respuesta es 9, 23,548. Bien. A ver. Continuamos entonces con las sumatorias. Ok. En este caso sumamos 8 más 6 es 14. Llevo 1. Perfecto. Excelente. Ahora, 7 más 5 es 12. Más 1 que llevaba 13. Correcto. Llevo 1. Perfecto. 9 más 4 es 13. Y 1 que llevaba 14. Ahora llevamos 1 nuevamente aquí. Ok. 3 más 2, 5. Y 1 que llevaba 6. Esa es la respuesta a este ejercicio. A ver. Continuamos. Aquí. 7 más 3 es 10. Más 4, 14. Llevamos 1. 5 más 6, 11. Y 1 que llevaba 12. Perfecto. Ahora sigo llevando 1 aquí. 5 más 4, 9. Ya. 9 más 1, 17. Y 1 que llevaba 18. Ahora llevo 1. Sumamos. 4, 5, 6, 7. Y 1 que llevaba 8. Y esa es la respuesta a este ejercicio. A ver. Vamos con el siguiente. 8 más 2, 10. Más 6, 16. Llevo 1. 7 más 4, 11. Más 1, 19. Y 1 que llevaba 20. Ahora llevo 2. Correcto. Muy bien. Ahora seguimos sumando. Por aquí. 9 más 5, 14. Más 3, 17. Más 2 que llevaba 19. Y llevo 1. Correcto. 6 más 4, 10. Más 7, 17. Y 1 que llevaba 18. Llevo 1 aquí. Perfecto. 4 más 2, 6. Más 2, 8. Y 1 que llevaba 9. Esa es la respuesta a estas sumas. Muy bien. A ver. Continuamos. A ver, queridos niños. Para que aquí pueda salir 11, llevando 1, en el recuadro tendrá que ser 2. Correcto. Para que la sumatoria sea 11. Muy bien. Si nosotros realizamos la suma aquí, 6 más 7 es 13. Más 1 que llevaba tendría que ser 14. Y ahora llevo 1. Ahora, en este caso, para que pueda salir 13, llevando 1, 7 más 1 es 8. ¿Cuánto falta para llegar a 13? Correcto. Le falta 5. Y esa es la respuesta en este casillero. Finalmente sumamos aquí. 4 más 3, 7 más 1, 8. Y esos son los números que deberían ir en estos casilleros, en estos espacios. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. A ver. En este caso, de la misma manera, para que sea 12, llevando 1, aquí tendría que ser 7. Perfecto. Para que pueda salir la suma 12. Si realizamos aquí la suma, igualito. 8 más 3, 11, más 1, 12. 12 aquí, llevamos 1. Ahora, para que pueda salir 14, aquí 5 más 1 es 6, faltaría 8. Y así sale 14. Ahora, para que nuevamente aquí sea 14, aquí tengo 4 más 1, 5. Entonces, ¿cuánto faltaría para que llegue a 14? Faltaría 9. Entonces, en este casillero es 9. Finalmente, realizamos aquí la suma, 3, 4, 5, 6. Y esos son los números que deben ir en este recuadro. Muy bien. Pasamos al siguiente ejercicio. En este caso, si nosotros sumamos, es 13. Aquí llevaríamos 1. Perfecto. Ahora, para que pueda salir 7, lógicamente aquí tiene que ser 1. Aquí si no llevamos nada, ten cuidado. Ahora, aquí sí tenemos que llevar 1, porque la respuesta tiene que salir 11. ¿Qué número? Ya lo viste. Es 9. 9 más 2, 11. Ahora, aquí tiene que salir 13. Ya. Tú tienes 8 más 1, 9. ¿Cuánto te faltaría para 13? 4. Y ahí sería 4. Acá finalmente sumamos 5 más 3, 8 más 1, 9. Esos son los números que deberían ir en el recuadro, en los casilleros. Muy bien. A ver, vamos con el ejercicio 7. Atentos, por favor. Roxana compra una maleta a 185 soles, una cartera a 67 y una casaca a 124. ¿Cuánto gastó en total Roxana? Entonces, para eso debemos sumar, teniendo en cuenta los lugares que deben tener cada número. Bueno, 185 lo escribimos de esta manera, 67 de esta manera y 124 de esta manera. Correcto. Ahora, estamos diciendo que vamos a sumar, entonces procedemos a sumar. Perfecto. Perfecto. Ya. Entonces, aquí la suma tendríamos 7 más, a ver, 5 más 4, 9, más 7, 16. Llevo 1. Correcto. 8 más 2, 10, más 6, 16. Y uno que llevaba, 17. Llevo 1. 1 más 2 más 3, 376. Entonces, Roxana gastó en total 376 soles. Esa es la respuesta a esta pregunta. A ver, aquí tenemos otro ejercicio, el ejercicio número 8. Julieta tiene en su cuenta de ahorros 2,348, quiere depositar 595 más. ¿Cuál será el ahorro nuevo? Entonces, ella tiene 2,348, pero quiere depositar 595 más. Entonces, su dinero va a aumentar. Lógicamente, entonces, tendríamos que sumar. Perfecto. Entonces, realizamos la suma. 8 más 5, 13. ¿Ok? Llevo 1. 9 más 4, de la misma manera, 13. Y uno que llevaba, 14. Llevo 1. Correcto. 5 más 3, 8, más uno que llevaba, 9. Perfecto. Y 2, descendemos acá. ¿Ok? Entonces, ¿cuál será el monto? ¿Cuál será ahora el nuevo monto que tiene ahorrado? Julieta, entonces, la respuesta es 2,943. Esa es la respuesta a esta pregunta. Bien. A ver, continuamos, queridos estudiantes. En este caso, esta pregunta nos dice así. En un colegio, luego de una campaña de reciclaje, se recaudó 1,348 botellas, 978 cajas de cartón y 2,264 hojas BOM. ¿Qué cantidad de material reciclable es el caudón en total? Entonces, si nosotros observamos y pensamos un poquito, pensá, pensá, tendríamos que realizar una suma. ¿Ok? Entonces, sumamos todas las cantidades que hemos mencionado, pero teniendo en cuenta la ubicación. Ya, eso es muy importante. Correcto. Pasamos, entonces, a sumar. Perfecto. Aquí, 8 más 8, 16 más 4, 20. Llevo 2. Correcto. Llevo 2. Perfecto. 6 más 4, 10. Más 7, 17. Más 2, 19. Ahora llevo 1. A ver, a ver. 9 más 2, 11, 12, 13, 14 y 1 que llevaba 15. Ahora llevo 1. 2 más 1, 3 más 1 que llevaba 4. Entonces, ¿cuánto de material se recaudó? Se recaudó 4,590 material reciclable. Esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Continuamos con el siguiente problema, el problema número 10. Pues, los premios en un bingo fueron 5,580 para el primer juego, 3,450 para el segundo juego y 1,880 para el tercer juego. Perfecto. Nos dice, ¿cuál será el total de los premios? Lógicamente, hay que sumar. Ok. Sumamos 5,580 más 3,450 más 1,880. Entonces, como nos dice, ¿cuál será el total? Lógicamente, es una suma. Perfecto. Si acá observamos, entonces, 0 más 0 más 0 más 0 es 0. Perfecto. Acá, vamos a sumar. 8 más 8, 16, más 5, 21. Coloco 1, llevo 2. Perfecto. Sumamos aquí. 5 más 4, 9. Ya, más 8, 17. Más 2, 19. Ahora llevo 1. Perfecto. 5 más 3, 8. Más 1, 9. Y uno que llevaba 10. Perfecto. Entonces, ¿cuál era el total de los premios? El total de los premios ha sido 10,910. Ese es el resultado a esta pregunta. Muy bien. Seguimos resolviendo, entonces, los ejercicios a esta tarea, ¿no? Esta actividad. Joaquín compra una mochila 72, una camisa 124, un par de pantalones a 116. ¿Cuánto dinero gastó? Entonces, si nosotros observamos, es una suma. Correcto. Voy a sumar 72 más 124 más 116. Lógicamente, es una suma. ¿Correcto? Entonces, vamos sumando. 6 más 4, 10. Más 2, 12. Llevo 1. 7, 8, 9, 10. Y uno que llevaba 11. Llevo 1. 1 más 1 más 1, 312. ¿Cuánto de dinero gastó? 312. Esa es la respuesta a esta pregunta. Bien. En este ejercicio, dice Javier, tiene 1,242. Correcto. Eso tiene en dinero. Pero le falta. Entonces, él ha ido a una tienda y ha observado que le falta 4,220. Perdón, 423 para poder comprar el televisor. Entonces, ¿cuál es el precio del televisor? Hay que sumar. Hay que sumar. Y con eso descubrimos cuánto cuesta el televisor. 3 más 12, 5. 4 más 12, 6. 4 más 12, 6. Y uno, ya sabemos, que baja de frente. Ok. Entonces, el televisor, su precio es 1,665. Esa es la respuesta a esta pregunta. A ver, vamos con este siguiente ejercicio. En una granja hay 125 gallinas, 78 conejos y 134 cuis. ¿Cuántos animales hay en total? Vale, entonces, tenemos que sumar. Ok. 125 gallinas más 78 conejos más 134 cuis. Correcto. Vamos, entonces, a sumar. Correcto. Mucha atención, por favor, queridos estudiantes. En este caso, a ver, 8 más 4, 8, 9, 10, 11, 12, más 5, 17. Llevo 1. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí, 7 más 3, 10, más 2, 12. Y uno que llevaba 13. Ahora llevo 1. 1 más 1, 2, más 1, 3. 337. ¿Cuántos animales hay en la jaula? Hay, en total, 337 animalitos. Esa es la respuesta a esta pregunta. Bien, a ver, sigamos aquí. En un almacén de libros hay 1,042 libros de cuentos, 98 novelas literarias y 1,271 historietas. ¿Cuántos libros hay en el almacén? Entonces, hay que sumar. Ok. Vamos aquí. Tenemos 1,042 de cuentos. Tenemos 98 de novelas literarias y tenemos 1,271 de historietas. Ok. Entonces, como ya hemos mencionado, esto tendríamos que sumar. Vamos ahí. 8 más 2, 10 más 1, 11. Llevo 1. 9 más 4, 13 más 7, 20. Y uno que llevaba 21. Llevo 2. 2 más 2 que llevaba 4. Correcto. Y 1 más 1, 2. ¿Cuántos libros hay en total? La respuesta hay 2,411 libros en total. Esa es la respuesta a esta pregunta. Muy bien. A ver, continuamos, queridos niños. Vamos a ver aquí ya. Como es una suma, esta suma es 13. Entonces, aquí llevo 1. 4 más 1 que llevaba es 5. Para llegar a 7, aquí le faltaría 2. Correcto. Y para llegar a 8, aquí le faltaría 3. Y esos son los números que deben ir en estos casilleros. Vamos al siguiente aquí. Si sumamos 6 más 3 es 9. 9, 9 iría aquí. Ahora, ten cuidado. Aquí es 11 llevando 1. Correcto. Entonces, para que sea 11, esta tendría que ser 9. Porque 9 más 2 es 11. Ah, ya. Ahora, para que aquí pueda ser 10, que llevamos 1. 5 más 1 que lleve 6. Entonces, aquí le faltaría 4 para llegar a 10. Y este 1 simplemente desciende acá. Ok. Esos son, entonces, los números que deben ir en estos casilleros. Ok. Con la operación de suma. Bien. A ver, continuamos, queridos estudiantes. A ver, ¿qué números irían en los casilleros aquí? Ok. Ten en cuenta que este es 14 llevando 1. Entonces, aquí le faltaría 5. Porque 9 más 5 sí es 14. Llevo 1. Ok. Ahora, aquí sale 11 llevando 1. Tengo 3 más 1 que llevaba 4. ¿Cuánto le falta para llegar a 11? 7. Correcto. Ahora, para que pueda resultar este 6. Sumamos primero 1 más 1 que llevaba 2. Entonces, ¿cuánto falta? Hay falta 4. Perfecto. Ahora, aquí, la suma 7 más 2 es 9. Esos son los números que deben ir en los casilleros de esta pregunta. Bien. Aquí continuamos. A ver, queridos estudiantes. En este caso, en este caso, mire. Para que aquí pueda salir 9, el único número que faltaría es 7. Porque 7 más 2 es 9. ¡Ah, ya! Muy bien. Ahora aquí. 3 más 5 va a salir 8. Perfecto. ¿Cuánto falta para llegar a 12? Llevando 1, por si acaso. Ya. ¿Le falta, profesor, 8? Claro. Esa es la respuesta. Y aquí, si sumamos 9 más 1 que llevaba 10, más 3, 13. Esos son los números que deben ir aquí. Correcto. Vamos al siguiente aquí. Si sumamos 7 más 5, tendríamos 12. Entonces, aquí coloco 2 y llevo 1. 3 más 1 que llevaba 4. ¿Cuánto le falta para llegar a 10? Llevando 1, faltaría 6. 6 más 1 que llevaba 7. ¿Cuánto le falta para llegar a 12? Le falta 5, profesor. Muy bien. ¿Y cuánto le falta para llegar a 6? 4 más 1 es 5. Y le faltaría 1 para llegar a 6. Esos son los números que deben ir en este... Bien. A ver, en este caso, para poder sumar aquí, le faltaría 2 para llegar a ser 9. ¡Ah, ya! Ahora, lógicamente, este tiene que ser 13, llevando 1. ¿Cuánto le falta 9 para que la suma sea 13? Le falta... Perdón. ¿Cuánto le falta 4 para que llegue a ser 13? Le falta 9. Correcto. Y aquí sumamos 6 más 1, 7, más 1, 8. Entonces, esos son los números que deben ir en este recuadro. Muy bien, queridos estudiantes. Entonces, hemos terminado todos los ejercicios correspondientes a este tema. Muy buenas noches. Bendiciones.